El cantante Anuel anunció el pasado 9 de febrero que su relación con Yailin Lamas Vidal, madre de su próxima hija, había llegado a su fin. El cantante puertorriqueño reveló a través de un live en las redes sociales que se encuentra separado de Yailin Lamas Vidal. Este dijo que era la madre de su hija, pero que no está con ella. Desde ese día, la cantante solo se había pronunciado en las redes sociales cantando la famosa canción de Shakira con Bizarra, enviándole una indirecta a su esposo. Pues en esta ocasión, Yailin aprovechando la celebración de Santa Valentín, publicó en sus redes sociales unas fotografías con ostentosos regalos y varios ramos de flores características de los obsequios de Anuel. Pues esto ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones acerca de que si Anuel estaría tratando de conquistarla de nuevo o simplemente la cantante estaría fingiendo para una pauta publicitaria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Gracias.